El pasado miércoles 25 de marzo el gobierno de Canarias comunicaba el cese de la consejera de sanidad Teresa Cruz Oval. Es una decisión sopesada, repito, difícil y compleja, dolorosa, pero que la hago pensando en el bien general. Creo que es la mejor decisión. Algunas voces opinan que esta destitución tiene que ver con las presiones del lobby de la sanidad privada en Canarias. La exconsejera hablaba sobre el papel que las clínicas y hospitales privados tienen en la gestión de la alerta sanitaria. Decía en una entrevista para Canal 10 Televisión que todos los recursos médicos disponibles de las islas estarían a merced de las autoridades. Sí, sí, vamos a ver desde la declaración de la alarma sanitaria por parte del Estado español, la consejería de sanidad, en este caso la consejería de sanidad de la comunidad autónoma de Canarias, es el mando único en el que dirige ahora mismo la sanidad pública y la privada forman parte del mismo sistema y utilizaremos indistintamente los dos escenarios. Cuando se termine, se copre el escenario público, empezaremos a utilizar el escenario privado, tanto de UCI como de camas en hospitalarias. También con el apoyo del Ejército, ¿verdad?, de la Unidad Militar de Emergencias que está activa en el archipiélago. Efectivamente, si fuera necesario también el personal ahora mismo del Ejército formaría parte de ese escenario en el caso que fuera necesario. Tendría que crecer ahora mucho la demanda en Canarias para tener que ir a ese tercer nivel. El problema fundamental que tenemos ahora mismo todas las comunidades autónomas, todos los días tenemos consejos interterritoriales y todos los consejeros y consejeras nos fijamos exactamente de lo mismo, de la falta de material, nos faltan mascarillas, nos faltan equipos de protección individualizada. El nuevo consejero de Sanidad en Canarias es Julio Pérez. Pero en el PSOE de Tenerife hay malestar con esta destitución. Así se refería al asunto el alcalde de Arona, el socialista José Julián Mena, en el programa Canarias al Día de Mírame Televisión. Sí, alcalde, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es su opinión sobre la destitución de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias? ¿Comparte esta decisión del presidente Ángel Víctor Torres? Primero, no entro a cuestionar las decisiones del presidente del Gobierno sobre su equipo. Me estoy conociendo y me han trasladado la decisión justamente ahora que la escuchaba en las noticias. Por lo tanto, no tengo elementos para valorar toda la dimensión de esta decisión. Pero sí tengo que decir una cosa clara y es que en pocos meses que ha estado al frente la consejera de Sanidad, Tere Cruz, para mí ha demostrado ser una persona dialogante, trabajadora, una persona entregada a su trabajo y defensora de la sanidad pública. Y es precisamente la sanidad pública la que hay que defender y hacer crecer en esta tierra canaria. Y desde luego ya los gobiernos de Coalición Canaria durante más de 30 años hemos tenido una sanidad más privatizada de todo el país. Y eso creo que los ciudadanos de Tenerife y del Sur lo sabemos muy bien porque llevamos esperando un hospital público de verdad más de 30 años. Y desde luego lo que sí tengo que decir es que desde mi experiencia y sobre todo desde el trabajo que conozco, para mí es una excelente gestora y una buena consejera. Le leo un titular, seguro que usted lo ha leído en estos últimos días. El PSOE de Tenerife apoya a la consejera de Sanidad y ve tras su defenestración la mano negra de las clínicas privadas. Un titular de Canarias ahora, ¿usted cree que puede estar la mano negra de las clínicas privadas detrás de esta decisión? La sanidad lleva más de 30 años y precisamente los canarios han votado un gobierno progresista para que esta sanidad se arregle. Pero el futuro de esta sanidad no puede ser la privada y hay que apostar por la pública. Y desde luego, en cuestiones del PSOE de Tenerife y hablar del PSOE de Tenerife, yo puedo hablar de Arona, pero el que tiene que hablar en nombre del PSOE de Tenerife es Pedro Martín, que es su secretario general. La destitución de Teresa Cruz Oval como consejera de Sanidad del gobierno de Canarias supone la primera consecuencia política de toda España por la crisis del coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!